Morro, si ustedes están viendo esto, güey, quiten el vaso del licuador a sus jefas, güey, prepárense una pinche, aunque tenga aspas valiendo verga ahí, muelen el hielo, güey, se hace una michelada bien pasada de verga, está el puro tiro aquí, güey. ¡Qué pedo, bueno! Bienvenidos a Bebiborio Tu Cocina, yo soy Larry Lizaralás y hoy tenemos un invitadazo, miren, el Gordo Flow, Babyface, aquí tenemos a los Karim de los Bigapas. ¡Ah, huevo, carnal, aquí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues papi, a guisar de Bebiborio Tu Cocina tienes que hacernos un guiso acá de barrio, machín tuyo. Un guiso de barrio. Una especialidad chingona que tengas, güey. No sé qué bebidas te pidan por aquí. ¡Ah, pues hay varias, pero pues las vamos a preparar de barrio, pues va a ser las más sencillonas, las más típicas. Yo he visto por aquí que tienes la famosísima licuachela, güey. La licuachela, el pitarro, la chichetarro. De todo tipo de tarros, ¿no, carnal? ¿Y cuándo vamos a rifar ahorita, papi? Pues empezamos con un clamatito, ¿o qué? Va, va. Algo sabroso. Va, va. Para empezar tranquilo. Pues ahorita le decimos a la banda los ingredientes que lleva el clamatito, güey. A huevo. Y para que ustedes también lo preparen. Tomen, no te lo preparen en su casa, mi gente. Pues me imagino que ya se lo han de saber, carnal, va. Es un clamato normal, pero al estilo del babyface y el estaparro. A huevo, chingado. Así debe ser, chingado. Pues vamos a darle, papi. ¿Dónde lo vamos a empezar a preparar, güey? Pues para iniciarle, tenemos aquí, yo voy a poner la licuachela. Sí, esa mera. Aquí, ¿esta se la das a la banda que se la lleve o te la regresan? ¿Cómo está el business? Mira, se la pueden llevar. ¿Tiene su costo extra para que se la lleven? O sea, no, no, no. O sea, nosotros la vendemos con todo el vaso. A huevo. Ya si tú lo traes, nada más te cubramos el refil. Está chido, está chido. Con casco, ¿no? Con casco, maya huevo. Pues a ver, ¿qué ingredientes lleva el clamatito que vamos a preparar hoy, papi? Lleva hielo, va. Lleva limón, sal, petróleo, clamatito. Si quieres poquita agua mineral, pues le echamos y si no, pues directo la cheve. Yo le echo directo la cheve siempre. Vamos a poner aquí los ingredientes para que lavandita vea qué limoncito dijiste, güey. Clamatito, petróleo y nada más por el momento. Por el momento. ¿Y el petróleo de qué lleva, güey? Es salsa inglesa y salsa, este, Maggie. Un poco de acá de... Esa que es, güey. Escoge que es el toque mágico. Ah, está chido, ¿no, güey? No, te creas pimienta y limón. ¿Qué tal sabe? ¿Lo recomiendas? No, está bien, sí, pues agarra sabor, agarra mejor saborcito. ¿Se lo exprimes tú a baicita limpia o acá con exprimidor? Con exprimidor. Bueno, si fuera para mí, pues así. ¿A baixa? Sí, carna. Así con todo y después de mear con todo y acá... Con todo lo que lleves, ¿no? No, no, tampoco así. Sabroso, así. Cabrón. Es que aquí hace chingos de calor, güey, y lavandita se echa sus micheladas con su hielante para que no se le hagan culera, ¿no, güey? Ay, es rico, son sin hielo, ¿verdad? Pero ya no se calienta tan rápido como aquí, mi madre. Sí, no, aquí de bolada se calienta. Y aquí la medida de la sal es un cuchillito. No, es ahí como tú ves. A ti como te quita el corazón, ¿cuántas le echas así? Sí, no. ¿Cuántas le echas a ti? Pues yo sí soy bien acá, echarle mucha sal a todo. Sí, es bien salida. Ay, compara Angelito, nos está bien de ir a... ¿Aquí está el Angelito? Ese que la va a probar el Angelito. Ese que se la va a chingar el lojete. Güey, yo estoy bien salviadito acá. Ahorita tú le vas a dar el probete, mi Angelito. Bueno. Aquí está buen Angelito también de los Viga Fashion. Aquí andamos, Carmen. Aquí andamos poniendo gorro. Como niño chiquito acá viendo qué le ponen. Voy a aplicar el superpoder del Luisito Delgado. Me voy a desaparecer. Mira aquí ya vemos como el buen Oscarín le está... Ya le echó sal, le echó... ¿Este qué? ¿Chile piquín, güey? Sí. Chile tajín. ¿Tajín? Su tajincito. Ay, güey, está me haciendo agua en la boca bien recio, güey. Y le voy a echar sus... Lo bueno que es la boca. Cuando pisteras, mi Oscarín, ¿qué es lo que le entras, güey? ¿A qué tipo de pisto le entras? ¿Chelita, güey? ¿Un tequilita? ¿Un mezcal? ¿Un whisky? Fíjate que soy más de cerveza, carna. ¿Sirve más chelero, güey? Sí. ¿Y no te dan crudas con la chelera o de pronto sí? Sí. Con cierto tipo de cerveza me dan cruda, no con todas. Podría ser una la tecate roja, güey, o la carta, güey. ¿Esta cae en chingón? Sí. No, me cae, me da la cruda bien machín. Ah, ¿con esta te da crudas? Sí, güey. A mí son las que me caen chido, la tecatita y la carta. O la indio también. ¿Pimieta y limón dices, no? Sí. Ahí es. Ahí está. Esto quesito de sal, pimienta, limón, piquín, limón y hielito y petróleo. ¿Petróleo? ¿No puede faltar? Entonces, y la que te cae chido, la chelita que dices, esta así no me da cruda, me cae en toda madre. ¿Qué es la OZX? ¿La OZX, sí? Ah, sí. La OZX, pero la que más me gusta es la modelo. Sí, la madrita es la clásica, ¿no? ¿Cómo cuánto le recomiendas a la banda que le eche acá de su clamatito, güey? Pues es que este es un litro y cachito, güey. ¿Que le eche sus...? Pues depende. Bueno, yo todavía le iba a echar más, porque primero le voy a echar más petróleo y luego... Una meneadita y... ¿Si le van a echar el licuador igual que nosotros? Sí, bueno, mira, vamos a echarle una vez, para que sepa a clamatito. Así te late que sepa acá a mar, ¿no, güey? Ya se me hizo agua. Sí, el fundillo, ¿o qué? ¡Grosero! Y aquí que te sobra un poquito de espacio, ¿qué tú cómo le haces? ¿Le vas tomando y le vas rellecando de chelo? Es que normalmente yo cuando voy así, yo pido un vaso preparado con clamato y pido una cerveza aparte. Ajá. Lo pido cargadito para que... ¿Qué andas haciendo, compadre? Esto no lo vas a encontrar en todo Monterrey. Sí, no, se ve bien margen, se ve bien rica, güey. Y hasta huele, ¿no? Y huele bien perrado a mi madre. Espérame, compadre, espérame. Me estoy alocando, me estoy alocando. Sí, espérate, espérate. Amárrate esas manos, por favor. Así te decía tu jefa cuando era niño, ¿va? Amárrate esas manos. Amárrate esas manos, Lalo, por favor. Y estas, ¿acostumbras escarcharlas o no le echas el... No, no, bueno, sí va escarchao. Pero a ti te lata así, es la que así como de lata a los cariño, güey. Sí, pues mira, la tapita va aquí y lo lleva a sus camaroncitos y todo el pedo. ¿Quieres camarones o qué? Va, la armamos completa, ¿no? Para que se vamo marana. Descongela un poquito los camarones, no, porfa. Para el tremendo Tlaloc. Hasta ahorita, ¿cómo la ves, mi angelito? Pruébala, pruébala. ¿Cómo la ves, mi angelito? Se ve formidable. Se ve chila, ¿va? Sí, se ve muy bien. ¿Le agregas un trago o qué? Sí, a ver, a ver. ¿Le saco el chamuco, compadre? Sí, le saco el chamuco, compadre. Eres el catador aquí, el buen angelito, lo sano. Es que no está muy cargada de cerveza, güey. Sabe a clamatito. Está muy rico, gordito. Tiene buena mano, ¿va? A ver, a ver, ¿qué tal está? Déjate, le echo más chévere o así mero. A ver, sí, pues sí, es la idea, ¿no, güey? A ver, güey. Como le vas tomando, le vas rellenando de chévere, güey. Aquí con los martians drinks, papi. No, está bien bueno, güey, no mames. Está bueno, está tranquilo. Está bien guisado, ya veo. Me imagino ahorita que lleguen los camaroncitos, papi. No, me encanta. Vas a ver, de poca madre, güey. Mira que aquí ya agarró su lado. ¿Este es del angelito, es el mío? Sí. Y este es el tuyo. Ay, güey, aquí está el tuyo, güey, Oscar. Ahí está, papi. ¿Cuál es el mío? Ahí tiene la chira, la boquilla que tocó. Sarvosillísimo, ¿no, papi? La gente está bien verga, banda. La gente nunca había probado así el clamato con... Con tanto clamato, güey, como la mitad, pero sabe muy bueno, güey. No, está muy bueno. ¿Está bien chingón? Sí, está chingón, güey. Aquí con el chilito, las salsas, los limones, todo, todo. ¿Me das la libertad de echarle más petróleo? Sí, carnal, échale, échale. ¡Échale, que hayas el tercio, tú, Lalo! Amarrate esas manos, mis santos, mira, ahí va. ¿Te fijas ese rojo menstruación que agarró, compadre? Sí, pues sí, está. Esto se te... Te lo tomas más rico. ¡Ah, que se te escurra! Que se te escurra aquí. A ver, ahí está, le voy a dar otro trago. Y la rellenamos porque viene, este... El toque final, ¿no, papi? Ah, güey, güey. Aquí está la proteína también, el cacahuate. Y falta la salsita, ¿no, gordo? Ah, güey. Ya te aguantó más el salsita, ¿sabes? Que no te tiembles a manos, santo, estoy arrojado. Más limoncito. ¿Y qué más complementos aquí para... No, pues de gomitas y todo. Pero creo que ahorita estamos entre adultos, ¿no? No, con eso está chido. Ahorita no andar con esas mamitas de gomitas. Sí, es el momento de adultos. Estamos grabando a las 2 de la mañana, bandez de pedo. Esto es material de adultos. Sí, es adultos, güey. Como HBO para los niños. No, mames, se ve bien ver. Qué elegancia, güey. Sí, güey. Comparen, ¿qué andas haciendo? Con eso, comparen. Ay, padrino. Se ve bien verga. Conejo, ¿pa qué liebre? Conejo, Blas, mira. Una licuachela de Martín and Drinks. Esta que lleva camaroncito, cacahuate, clamatito. Caguamón indio. ¿Con caguamante? ¿Qué caguamante le da también, hijelito? A mí me gusta con... Con 2X. ¿Con 2X? Sí, es lo que dice aquel gordo que... Son 3 pesos, sí, sí. Ahí van 3 pesos, güey. Aquí en el fondo de los Martín and Drinks, déjame echar el traguito para que se vea más. Acá. Con el sabor de clamatito es otro pedo, güey. ¿Qué dicen, sacan mazatelán, no? Que se sacan nunca más tres mazatelán, bien pasado de verga, güey. Y tienes un sabor preciso, güey. La cantidad... Ahorita con la churita que le vamos vaciando, tiene la cantidad exacta de clamato, güey. Está el puro pedo. ¿No has entrado así completa la experiencia, güey, May? Es que le echas el clamatito para que te dure así. Pues si andas así una caguamita entera, mínimo. Sí, te dura toda la caguama sin pedos, el saborcito, güey. Esta es la licuachera, el estilo del... Baby Face. Del Baby Face, carnal. Te quedó muy rifada, güey. Al chile yo te voy a pedir otra, yo creo. Voy a pedir otra, carnal. Y vamos a seguir la parranda aquí. ¿Pero cuál es el otro trago acá que te late, güey? Que te sepas chido, güey. Pues no que me sepa, así que ya te gusta, qué bruto, güey. Pero es uno que me gusta a mí, carnal. Cuando ando en las pedas así, que es fresón. A ver, a ver, a ver, a ver, sacamos aquí el de barrio, ahora toca el fresón. Ahí, ahí sí se hace. Ahorita se hace. Va, va, pues lo enseñamos, ¿tiene el nombre o lo... Es un whisky mint, un whisky mint, o sea, whisky menta. A huevo. Pero está sabroso, está fresón. A huevo, vamos a agradecerles el whisky mint. Y más, nada, pero barato, compadre. ¿Cómo tiene ese, papi? O sea, si tú quieres andar freseando en la peda, puedes comprarte una botella de whisky no tan cara, una Sprite, unas Halls, irán. Y Conejo Blas, uh, uh, a huevo, pues ahorita vemos la bandita para que se eche un trago fresón y a buen precio. Lo que nos gusta aquí en el canal con puro certificado de humildad, banda. Vamos a darle, papi. A huevo, ahorita comodamos todo y... El whisky mint. ¿Preparamos? La damos, la damos, mientras lo le damos en su madre a este pinche. Ahorita que está distraído el angelito para no invitarle, ma, ahorita lo le damos en su madre a este. Morros, ¿ustedes también de esto, güey? Quítenle el vaso del licuador a sus jefas, güey. Prepárense una pinche... Aunque tenga aspas valiendo, verga, ahí muelen el hielo, güey, se hace una michelada bien pasada, de verga. Está el puro tiro aquí, güey. Mmm. Ya avanzada la parranda, míos, Karin, después de una licuachela para abrir la garganta, ¿qué es lo que nos recomiendas, papi? Después de este trago. Este, no, pues, ese fue algo acá. Tranqui, este también está tranqui, pero como te digo, está chido. Pues yo te digo, a mí de repente me gusta andar con whisky acá, pero... Hay muchas personas que, puede decir, que no les gusta el bust. O el moster o todo eso. Ajá. La bebé es energetizante. Pues es mejor echártelo así, sabroso. Va, va. ¿Qué lleva, papi? Lleva hielito, lleva whisky, lleva spray, lleva licor de menta y una pastilla Hals. Ojo, papi. Está fresona, fresona. Sí, se ve chida eso, se ve chingón. Y está dulce. Su hielito, su harto hielo lo puede llevar. Le echas dos pastillas así, con todo y con todo y plastiquito. ¿Sí, güey? ¿Nomás me decís? ¿Y acá se debe caer las... Nomás, pues, para que no se vea acá. Por huevas, es para no quitarla. Pues así va, desde que me enseñaron a preparar, así me dijeron. De huevo. No sé por qué, no pregunté, pero... Igual se deshace menos rápido, ¿no? Lleva su whisky, ¿cuánto es de whisky? Pues yo le he hecho un shot, son unos dos onzas, más o menos. De huevo. Luego le echamos también, ¿qué güey? ¿Ese qué es, güey? Licor de menta, compere. Y esa también te... ¡Oh! Se ve más. Te lo pones... Le echas la Sprite, acá sabroso. La Sprite sí es bastantito, ¿no? Es acá, esta es más dulcecita. Bueno, puedes dejarle un poquito de espacio y le echas agua mineral. Para la bandita que no le guste tanto lo dulce, le echan su chisguetito de agua mineral y ya sabe menos. Tú eres empalagoso, ¿no? Le echas el meneo, papi. A huevo. Y después, ¿qué es lo que decías? Después del meneito. Ya nomás con este, mira. Para que agarre poquito color a menta, va. Sabroso. Ah, déjale. Ya se me hizo agua hasta el chiquito, compa. Ah, güey. Ájale. Al chicle morado, compa. ¿Con qué lo acompaña nada así? ¿O qué? Normalmente, pues, este va así. Estupendo. Estupendo. Ah, güey. Me mameo, güey, chile. Ah, es que sí me salió bien buena, güey, chile. A ver, a ver. Ah, te la vas a complementar acá. Sí. Ahora sí vamos acá a tiempo de niños porque, pues, nos vamos a agarrar el pedo, va. En la infancia, sí, unas gomitas, güey. ¿Qué recomiendas? ¿Gomitas de las de gusanito para que le pongan ahí? Pues, mira, yo te recomiendo que así sola, carnal. Yo nomás la estoy echando aquí para el video. Para que se vea bonita. Sí, yo te soy honesto, va. Conmigo no va a sonar a cago mentira. Eso me gusta, eso me gusta, mira. Acá una gomita, esas son mis favoritas. Las que vienen acá naranja con rojo. A mí me gustan mucho esas gomitas. Ahorita le damos, joven. Ahorita, tranquilo, señor, tranquilo. No esté mamando. Carnal, ¿ya está lista? ¿Va? Ya está lista para que le chupes. Pues, vamos a darle, a ver. Yo he hecho una gomita, va, Pe. Es algo muy diferente a lo que, pues, a... A lo que venimos manejando, ¿no, güey? Pero, ay, güey. Igual de fresón, güey. Igual de vara, porque todo está muy vara, güey. Muy vara. Ahora sí vamos a darle ahí. A ver, ¿cómo se llama este? Un whisky menta. Whisky menta. Whisky mint. Whisky mint para la menta que nos ve en la Unión Americana, ¿no? La que mamonea whisky mint, la que no whisky menta, así como yo. Ah, güey. Está fresa, güey. No, mames, sabe bien rico, güey. Está cherry. Y si da un chingo de saborcito a la menta, güey. A la menta, por esa, por esto, mira. Ya no llegas oliendo acá, pinche alcohólico, a tu casa. Eso es para estar pisteando fresas y en un 15 años y en una boda o así. Sabá, llegas a casa a bailar una morrilla. Y mira, oliendo sabroso. Sí, oliendo bien rico, ¿eh? Compadre. Mis santos, a ver, chícate una de todas. A lo mejor mucha raza ya lo conoce, mucha gente no, pero si no lo has probado, pruébalo. Pruébalo, no te vas a arrepentir. Una gran opción, ¿no, papi? No hace falta tampoco, si acá andas a las carreras, no hace falta este, el licor de menta, no hace falta. Vaya, Oscarín, métame a que le pruebes acá. Ni modo que me nieguen, no. Aprovisión, ahorita que está mi compito, mi ángel y el Oscarín. Ya todos traen y traen, bueno, vamos a intentar. Vinci Closso el video. Esa es la invasión de mí. Ahora que están mis compas, güey, este, acaba de venir un podcast bien pasado de verga, güey, que mi invitado, tuve el honor de ser su primer invitado, güey. El podcast de La Marraniza, güey. Sigan aquí a mis compas, güey, que van a estar subiendo. Cada semana, ¿ya tienen día de la semana que lo van a subir? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no, yo espero que sean los días martes y los miércoles en Punto y Come. O sea, que sea martes en Marraniza, miércoles en Punto y Come y jueves vegan fashion. O sea, para que tengan contenido toda la semana. Está chingosísimo. Está chingosísimo. O sea, ahí espérenlo en su cantón, en su celular, ahí, donde lo quieran ver, güey. Pero ese podcast la gente está de poca madre, güey, la marraniza le ve bien verga, güey. Muchas gracias, caras. Sí, lo chido es que eso no tiene un tema en sí como de, ah, este podcast es de esto, este porque, ah, es echar de esmalte. Ay, lo que caiga. Lo que nos va a salir de los huevos va a haber cotorreo, eructos principalmente, güey. Eso creo que sí hay bastantes, ¿no? Sí. ¿Cuántos eructos estás echando en un solo programa? Nunca los he contado, güey, fíjate. No, eso va a ser, eso va a ser la meta del editor, contarlos. Sí. Que le ponga uno, dos, tres, sí. Yo creo que si te echaste tu docena, al menos saliste, te echaste tu docena. Sí. Mínimo. Salió repitón. Mínimo. Salió repitón. Está muy buena de gomitos, güey. Se ve. Claro, está buena la de gomitos. Pues imagínate, güey, es como un drogadicto y que sea dealer, güey. Aquí tiene todo, güey. Sí, güey. Para comer, güey. Sí, a los mitos y camarones, tiene pista, güey. Qué fuerte soy. Sí, güey. Por eso están esas carnes. Entonces no has llevado a la quiebra este negocio. Me contengo. Para que, a la baja entonces que se suscriban al canal de La Marraniza. ¿Ya tienes el canal? Canal de La Marraniza y también en el de Puto y Come. Puto y Come con Angelito Lozano. Ahí es un vlog también, así como el que estás haciendo tú más blogueado. A huevo, está chido. Está chido ese formato, ¿no? A huevo, a huevo. Sí, porque ya conocen lo que hacemos en las cámaras, pero también detrás de cámaras está chido que conozcan cómo vivimos las cosas y todo. Está chingón. Y todo, me gustó también ese formato, carnal, este, el que estás haciendo. Y pues algo así voy a hacer yo un día en mi trabajo y todo ese pedo. A huevo, güey, a huevo, qué chingón. Ey, ¿con cuánto te quedas de esos dos? Yo soy bien chelero también. ¿Yo soy bien chelero, güey? Ese va a sacar. Te vas a sacar. Venía así bien cagada la ruca y cuando te vayas va a ir metiendo cambios y todo. A huevo. Como está dulce, se va a endulzar. Se va a ir bien dulce de aquí, güey. A huevo. Ya quedamos aquí con la marraniza. Viga, fashion.com. Y tú, carnal, ¿ahorita tienes el de la marraniza? Sí, nada más estoy en la marraniza. Síganme en TikTok, gordoflow123. Y mi Instagram y Facebook, Oscar Babyface. A huevo, y en todo lado. Ay, pa' que sepa nomás. A huevo. Aquí están subiendo de todos mis compas. Van a empezar a subir contenido distinto. Aparte de lo de los vegan fashion, güey. Así es. Para que la bandita los empiece a topar, ¿no? A huevo. Y también quiero que me sigan en mis redes sociales. Ángel Lozano con triple O en todas las redes sociales. Todos lados. Aparte de YouTube, güey. Y el canal de YouTube es punto y come con... Punto y come con Ángel Lozano. Ángelito Lozano. A huevo, carnal. Pues aquí están todas las redes sociales de mis compas. La neta son una verga haciendo contenido. Se la rifan más ching, güey. Y sigan también las páginas de las bebidas de Martian Drinks. A huevo, güey. Martians Drinks. Martians. Aquí va a estar apareciendo los Martians Drinks. Para que le caigan, güey. Y aquí, ¿de qué hora a qué hora está abierto el negocio, güey? De 4 a 1 de la mañana entre semana y el fin de semana hasta las 2. Hasta las 2, a huevo. O sea, aquí ya se la saben, bandita. Todos los días está abierto aquí el pisto. A todas horas. Hasta las 1 o 2 de la mañana, güey. Está muy chingón. Hay diversos tragos, güey. De todo, mira. Hay de todo, hay de todo. Acá hay de todo, güey. Aquí hay de todo, güey. Mira que. Y no se acaba, eh, mira. Aquí hay para llevar, chingada madre, güey. Así que, bandita, aquí ya estuvimos en Martian Drinks con mi compa Angelito Lozano. Con mi compa el Babyface. Nos rifamos unos tragos de Irma Malones para que lo repliquen. Y si lo replican, ahí nos etiqueta una historia. Ah, güey, güey. No etiquetan ni historias. Acá la licuachela y el... Whisky menta. Whisky menta. Whisky menta. Con tu morra y al beso. Es un whisky menta. Es un dedo remojado seguro, ¿va? Güey, güey, chingada. Bandita, esto fue todo. Ya saben, sí, en el chavo, el certificado de humildad. Y esto fue con mucho cariño de mi barrio para su cocina. Una vez aquí en Monterrey, en los Martian Drinks. Mira, alto presón, eh. Bandita, pues aquí ya nosotros vamos a seguir con la parranda en la intimidad. Con el buen Angelito, el buen Oscarín. Vamos a seguir cotorreando. Pero ustedes, si quieren ver más videos, píganle aquí. Les dejamos dos videos. El otro que grabamos aquí en Martian Drinks. Y el que grabamos con los Big & Fashion para que sigan el maratón, ¿no, carnal? Ah, güey. Suscríbanse. Ah, maratón. Vamos a cantar a ti. Suscríbanse. Tóquenme la campana porque si no me tocan la campana no les avisan cuando hay nuevo video. Suscríbanse al canal de mis compas. Suscríbanse al canal de mis compas. Y síganle echando el certificado de humildad, banda. Ah, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!